El mundo está inmerso en una gravísima crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. En estas circunstancias, ¿por qué es importante la gobernanza de la salud digital? La gobernanza de la salud digital es el arte de gestionar todo lo relacionado con el sistema de información de salud. La gobernanza de la salud digital siempre es necesaria, pero de manera muy especial cuando nos enfrentamos a emergencias y crisis sanitarias. Porque, entre otras cosas, la gobernanza define quién tiene que hacer qué y cómo tiene que hacerlo. Y esto es vital en el caso de emergencias. Entre otras cosas, porque se necesitan datos con rapidez. Porque sin información en tiempo oportuno no se pueden gestionar las crisis sanitarias. También se puede preguntar cuál es el objetivo de la salud digital y cuál es el objetivo de la gobernanza de la salud digital. La gobernanza de la salud digital persigue la mejora del sistema de salud, siempre en el marco del Estado de Derecho. Siempre que comienza un proyecto de digitalización del sistema de salud o un proyecto para cualquier mejora o evolución del sistema de información de salud, se plantea la duda, que a veces termina en fuertes discusiones, sobre quién tiene que liderar y administrar la digitalización del sistema de salud. Lo primero que hay que decir es que la digitalización de la administración pública en general es completamente distinta a la del sistema de salud. Y que esa digitalización del sistema de salud se debe administrar y gobernar por el propio sistema de salud. Entre otros, por los siguientes motivos. El sistema de salud, aunque sea público, no es administración pública. Es un servicio público, que no es lo mismo, y no solo no es lo mismo, sino que además es bien distinto. La estrategia de salud digital ya se ha dicho que es parte de la estrategia del sistema de salud. La salud digital es el principal instrumento que tiene el sistema de salud para conseguir sus objetivos. Y por esto no puede delegar el principal instrumento para conseguir sus objetivos en otra entidad. Entonces, ¿por dónde tiene que empezar el gobierno? Pues el gobierno tiene que llevar a cabo las siguientes acciones concretas. Declarar la salud digital como una prioridad nacional. Proporcionar un respaldo preciso, diáfano y público a la estrategia de salud digital. Dotar a la salud digital de un presupuesto plurianual. Asegurar la congruencia entre las estrategias de salud digital y de la agenda digital. Promover la formación de ingenieros informáticos. Promover también, y tan importante como lo anterior, la formación de ingenieros informáticos y de personal sanitario, específicamente en salud digital. Asegurar la conectividad de los hospitales y demás centros y servicios de salud y dotarles de las infraestructuras necesarias. Promover y aprobar la legislación necesaria para que todos los involucrados tengan seguridad jurídica. En resumen, ¿para qué sirve la gobernanza de salud digital una vez que hemos dicho todo esto? ¿Para qué sirve? La gobernanza de salud digital es el arte de la transformación de los sistemas de salud. Porque la salud digital, como ya se ha dicho varias veces, no es un fin en sí misma. Es el instrumento para asegurar la mejora de la calidad, la mejora de la eficiencia y la mejora de la efectividad de los sistemas de salud. Y todo ello es imprescindible para la sostenibilidad de los sistemas de salud. ¡Gracias!